Chicos el día de hoy tenemos nuevo evento con lo cual han salido unas cartas bastante interesantes como son las de metamorfo chicos Le han cambiado las skills a algunos jugadores, la pierna mala igual y como pueden ver Ea no arregla el problema del bug con sus cartas donde se ven en un tamaño por 500 chicos Así que vamos a estar revisando a este jugador que es el que nos interesa, luego si ustedes quieren podemos ver a Mukiele Pero vamos a hablar hoy día de Felipe Anderson el jugador que salió en SBC y que vamos a estar analizando el día de hoy chicos Antes de empezar como siempre quiero decirles que estamos en directo, acá hemos probado en directo en la plataforma morada a Felipe Anderson para aquellas personas que vengan de ahí Y que ya saben cualquier duda, cualquier pregunta me conectan a través de Twitter o Instagram chicos Ahora si antes de empezar como siempre un mensaje de nuestro sponsor FIFA Coin es la página más segura para comprar monedas, es rápido, fácil y sencillo Simplemente entra a fifacoin.com, selecciona las monedas que quieres obtener y con el código SAMU obtendrás un 5% de descuento FIFA Coin.com es tu mejor opción Y bueno gente, tenemos a este Felipe Anderson con un metro setenta y cinco de talla Ya es una carta que anteriormente en FIFA 19 lo conocíamos bastante Acuérdense de ese one to watch que salió en el West Ham para aquellas personas que llevan algo de tiempo jugando 5 skills, creo que es uno de los cambios más importantes con respecto a la carta de Headliner Y además que ahora es zurdo chicos, le han cambiado la pierna hábil, ahora Felipe Anderson es zurdo Y esto por consecuencia trae de que el perfil se ha cambiado Así que si vamos por derecha con la pierna zurda pues vamos a pegarle más o menos bien Elevado en ataque, medio en defensa, los Borrex están muy bien Como les dije las cuatro de pierna mala se conservan, ahora con las cinco skills Cinco partidos, cuatro goles, dos asistencias Lo hemos probado en diferentes posiciones chicos porque yo sé que hay gente con fetichas raros Que cuando vea setenta y cinco de defensa creen que es un MC meta Así que no chicos, este no es un Cali Yuri ni un Canal Sgang Este jugador ya tiene otras características diferentes y de eso es lo que vamos a hablar a continuación Así que vamos primero con los rasgos, tiene el rasgo de tiro colocado Lo he hecho bastante bien con zurda, lo he probado y bueno siempre ha ido a directo al arco Una que otra vez me ha mandado al palo y la otra que sí pues ha podido ser gol Así que en tiro colocado se nota bastante Luego los atributos chicos que creo que es una de las cosas que más interesan dentro de este jugador Empezamos con el ritmo chicos, ritmo de 99 se siente veloz, se siente muy rápido Así que en ese aspecto no hay nada que reclamar El ritmo es lo más top así que no podemos decir nada malo Luego a nivel de tiro chicos, lo único que puedo decir del tiro de negativo es su 90 de definición Ojo no me malinterpreten, 90 de definición no es malo, es bastante bueno Pero el tema va a estar con la pierna mala chicos Con la pierna mala sí como que le va a costar a veces definir con la derecha Que en este caso pues va a ser un poquito desviado a veces Pero en términos generales el tiro no es malo, es bastante bueno Con zurda eso sí creo que tiene una definición bastante buena Los desmarques lo hacen muy bien Además de que la fuerza de tiro ayuda muchísimo a potenciar esa definición Así que creo que con la zurda prácticamente han sido todos los goles Salvo un gol creo que ha podido marcar con pierna derecha Pero con la zurda es muy especialista Luego a nivel de pases chicos, buen pase corto, buen pase largo chicos 95-93, lo único que podemos reclamar es la presión de tiro libre Pero va, supongo que dentro del equipo tienes más jugadores que le peguen bien Además una muy buena visión por si alguno de ustedes lo quiere utilizar como MSO Un muy buen efecto apoyado sobre todo del rasgo de tirar con colocado Con la pierna zurda lo hace bastante bien Y luego en regate lo que nos podemos esperar es un jugador brutal Buena agilidad, buen balance, además de tener muy buenas reacciones Digamos que con todo es lo más bajo pero sigue siendo bueno Regate es de 96 y una compostura de 96 Se ha podido probar como es su regate chicos con esas 5 skills Se siente muy bien, juega con el balón pegado al pie Así que en ese aspecto no tenemos ningún problema Y luego en defensa chicos, intercepciones de 94 Bastante alto las intercepciones para luego opacarse con ese 64 de defensa Esta es la razón principal chicos por la cual les digo que no lo utilicen de MC Porque su percepción defensiva es baja Lo usé como MC con sentinela y no marcaba nada Eso sí, corta a veces en las jugadas cuando tiene que interceptar algún balón En ese aspecto puede recuperar Pero defensivamente es flojo, así que no lo recomiendo Y luego en físico chicos, una energía de 91 Que está bastante bien para los Warrakes Fuerza de 77, lo normal no gana muchas divididas Y en ese aspecto es parecido a Rodrigo Y en la necesidad de 95 chicos Dicho esto vamos a hablar un poquito más a fondo de lo que ha sido Mientras ustedes ven las mejores imágenes de este jugador Y a ver si vale la pena con respecto a otros extremos que tenemos dentro del juego Bueno chicos, hablando un poquito más a fondo de lo que ha sido Felipe Anderson La verdad es una carta que me ha gustado bastante Voy a empezar hablando rápidamente de las funciones que le he probado Empezamos con MC con sentinela La verdad es que no lo recomiendo como les había adelantado Es una puerta abierta, no tiene mucha marca Y lo único que va a hacer es interceptar balones Más no se va a posicionar bastante bien Así que aún así lo utilices en línea de 3 Que es donde más libertad tiene un MC No lo recomendaría Luego lo utilicé como extremo derecho Y la verdad es que me gustó bastante Regatea muy bien Aparte que se equilibra mucho por banda con ese ritmo Y tiene buen pase para poder dar el salto de la banda hacia el medio Así que en ese aspecto creo que Felipe Anderson como extremo va muy bien Creo que es la posición en la cual lo deben dejar Porque cuando lo probé como DC define muy bien con zurda Eso si hay que admitirlo Lo hace muy muy bien Pero el tema está que con derecha si me falló una que otra vez Así que salvo te coloques bien para la zurda O algunas veces tengas que resignarte a que con derecha te falle algunas Pues definitivamente voy a preferirlo más como jugador de banda Y como MCO también lo hace muy bien chicos Debo decir que también su tiro por fuera es bastante bueno Tiene muy buena fuerza de tiro En eso le ayuda bastante Y además los tiros largos, los long shots le vienen muy bien Así que si lo quieres utilizar como MCO también jala Diría que la mejor posición igual es extremo derecho Le sacas provecho al tiro colocado con la pierna zurda Y además tienes el desequilibrio por banda justamente por las 5 skills Por ser un jugador no muy alto Y por además también tener ese rasgo de tiro colocado Y bueno, todo lo que recomienda a este Felipe Anderson Hablando un poquito más a fondo también de lo que es la comparación con otros jugadores Chicos, con lo que ha sido Di María Pues definitivamente me voy a quedar con Felipe Porque es justamente esas 4 de pierna mala Creo que es un cambio que quizá mucha gente no le tome tanta relevancia Pero para mí es muy importante que un jugador como mínimo Tenga 4 de pierna mala a estas alturas Yo ya si tengo a este Felipe Pues no tendría tanta necesidad de irme por un jugador como Garrincha Pero por ejemplo, si yo tengo a Rodrigo Y ya me dices SBC Pues no le encuentro sentido a este Felipe Anderson para cambiarlo Salvo que sea como revulsivo Y por ahí pues lo quieras meter en un segundo tiempo Por ahí que lo vas a meter como extremo izquierdo Pues en ese aspecto yo creo que podríamos hacerlo Pero si van a tener a Rodrigo Y quieren cambiar ese Rodrigo por Felipe No lo recomiendo chicos Ya que ese Rodrigo a día de hoy sigue siendo una carta muy buena Claro que este Felipe está por la mitad O bueno, cuesta la mitad de lo que costó ese Rodrigo Pero también Rodrigo ya salió hace bastantes semanas Y creo que ya para el tiempo que ha pasado Pues lo que se ha podido disfrutar de esa carta Es muy bueno chicos Y con respecto a los dos extremos derechos que tenemos en la Serie A La pregunta típica va a ser si tengo a Berardi Pues sí, es mejor Felipe Anderson que Berardi Y con respecto a Insigne chicos Por seguro usted tiene esa duda Pues bien, Felipe Anderson te gana en el aspecto De que no lo van a tumbar tan fácil Tampoco es que sea fuerte físicamente Eso hay que decirlo chicos Las divididas no las va a ganar todas Pero definitivamente va a ganar mucho más que Insigne Tiene mejor movilidad que Insigne Pues yo creo que Insigne por el body type Igual le gana un poquito más Aunque hay gente que no le gustó Insigne Justamente por eso Porque es bastante débil físicamente Pero a mi criterio me parece una carta muy buena La de Insigne Y que yo más que todo estoy a ese tema personal Pues seguiría preferiendo un poquito más al italiano Aunque yo debo decir que ambas cartas son buenísimas Y si lo prefiero al italiano Pues no es por mucho Aunque debo decir que la definición del jugador Del Napoli Sí se siente bastante mejor que este Felipe Tanto con izquierda como con derecha Cosa que hice con este Felipe solamente lo he podido sentir Con una pierna Y por otro lado gente Si tengo a un Salah Si tengo a un B Pues ya va a depender si tan importante para ti son las 5 skills Yo creo que en términos generales Ya no habría necesidad de ir por B De jugadores íconos Porque los únicos buenos son Garrincha y B Y creo que tranquilamente este Felipe Anderson Si bien es cierto No lo va a igualar en algunas cosas a Garrincha momentos Creo que en otras cosas Sí lo puede superar Y justamente es en la velocidad Y creo que en ese aspecto pues Para compensar un poco de lo que cuesta Garrincha Que es un millón Con este Felipe Anderson Que solo está por menos de 200k Pues tranquilamente me iría por el jugador De la Lazio chicos Teniendo en cuenta que es un jugador barato Y que cuesta muy poco Por 190k lo tienes Y para el rendimiento que te ha dado Creo que las estadísticas cumplen de sobra chicos Así que este Felipe Anderson En términos generales Considero que es un sí o sí Siempre y cuando no tengas a Rodrigo Si tienes cualquier otro jugador Que no sea Rodrigo chicos Yo veo muy difícil que le haga la pelea Bueno salvo que me digan por ahí Que tienen a Messi y Tots Y que no lo quieren cambiar Pues sería una de las pocas opciones Pero con respecto a Gelson Con respecto a Ferran Con respecto incluso Yo con respecto a la del Tots Preferiría igual a este Felipe Más que todo por las 5 skills Así que estamos Posiblemente Si no es el top 3 Mínimo es top 5 Mejores extremos derechos del juego Considero que solamente puede estar A la altura De un Messi, Tots o Totti Si es que por ahí Pues alguno de ustedes Prefiere el juego de Messi Pero en términos generales Creo que es una carta Que la mayoría Se podría hacer Por lo barato Y por lo bien que rinde Así que chicos Hasta aquí la review de Felipe Si les gustó No olviden dejar su muy buen like Y suscribirse Para más contenido de FIFA 22 Nos vemos en el próximo video chicos Adiós